bueno muchísimas gracias a ustedes por siempre estar ahí hoy le voy a hacer el contenido de esta tarde desde el hotel marién en puerto plata tengo una conferencia aquí una participación del canal clima y tiempo atmosférico este que usted está mirando pero siempre la información meteorológica no importa mi presencia en la cámara lo importante son ustedes pero además también voy a compartir con ustedes desde santo domingo a puerto plata el comportamiento muchas lluvias en carretera de manera que si usted tiene que transitar esta noche déjelo para otro día estaba lloviendo la zona de monseñor no huel al final le voy a compartir algunos vídeos para que usted pueda observar cuál realmente el comportamiento puerto plata ha estado lloviendo van a seguir las lluvias esta noche vine por la carretera turística la carretera de la montaña hermosa esa carretera y así que a tener precaución si usted se estará movilizando esta tarde noche o en la madrugada porque las lluvias van a seguir sobre la república dominicana debido a este sistema de baja presión que está afectando la toda la parte del caribe central usted no puede estar ajeno a esto las autoridades han aumentado las alertas y a otras provincias pero también subieron de color lo que indica que de una alerta verde a una amarilla eso indica que nosotros debemos estar preparado porque lo que se espera aumentó la probabilidad de llegar a nosotros y afectarlo las lluvias esta tarde noche van a continuar en esta parte del valle del cibao en el norte pero también estarán incidiendo en el suroeste de la república dominicana barahona pedernales va a seguir con lluvias el ambiente meteorológico en todo lo que es la república dominicana pero también sectores de puerto rico se van a estar beneficiando de estas precipitaciones así que vamos a ver la imagen satelital la imagen visible de esta tarde noche para que usted observe cuál es el comportamiento miren ustedes cómo se ve la imagen toda esa nubosidad que está en agua del mar caribe o sea el sur de la república dominicana se está moviendo al norte y eso es lo que está generando las lluvias o ha estado generando estas lluvias en el gran santo domingo san cristóbal san pero de macorís y observe esa es cuando llega que se divide la imagen en dos ya en la parte infrarroja que está cubriendo el satélite y observen lo que se ve al este de puerto rico mucha actividad convectiva o sea que todo lo que es el caribe central con abundante inestabilidad y las lluvias van a continuar en esta imagen de lo que es lo que se conoce como la imagen infrarroja miren cómo se ve el comportamiento de la nubosidad de sur a norte lo que indica que toda esa energía que está en agua del mar caribe se estará moviendo hacia el norte y eso es lo que va a estar originando estas precipitaciones sobre la geografía nacional pero es que hay mucha energía sobre nosotros todavía y observemos cómo se ve el agua precipitable o la energía que tiene que transformarse en lluvias se puede dar cuenta que justo ahí república dominicana puerto rico haití jamaica la parte oriental de cuba se ve bastante energía ahora la zona de baja presión que nosotros estamos hablando desde hace varios días que se está por desarrollar o que está en desarrollo si usted se da cuenta en esta imagen que muy buena para usted poder determinar esas zonas de inestabilidad se da cuenta que al al este o sureste de jamaica ahí se está generando la cuba lo que indica que sobre la parte de haití el suroeste de haití por la parte de les calle en haití ahí se van a estar orinando fuertes lluvias porque toda esa energía estará cayendo sobre ti y también en esa parte de jamaica en esta imagen de vapor de agua podemos nosotros observar cómo se ve lo que le explicaba en esa parte de occidente de haití al este de jamaica y se ve esa zona que se está generando esa coma lo que indica que en ese punto se está desarrollando esa zona de baja presión la zona de baja presión están asociadas a zona de inestabilidad zona de lluvias entonces por eso vamos nosotros a seguir con precipitaciones y cuando nos vamos a estos visualizadores no podemos dar cuenta que durante esta noche hasta la media noche un ambiente de lluvias es lo que se observa para la república dominicana también puerto rico estará recibiendo precipitaciones ya entrada la noche después de la media noche en la madrugada observe que la actividad lluviosa se queda sobre haití en esa parte de les calle también sobre puerto príncipe la zona fronteriza de república dominicana pero mejora en la parte este del país para mañana temprano mire cuál es el panorama vuelve los aguaceros a la parte del litoral costero del caribe las grandes lluvias han disminuido pero cuando usted tiene varias horas cayendo de lluvias como la que se han estado originando en la tarde noche de hoy eso como dirían por ahí no moja pero empapa poquito a poco porque no son grandes lluvias que ocurren de forma repentina que le generan grandes inundaciones pero para el conductor para la gente que tiene que movilizarse y con tanto tiempo de continuidad estas lluvias indiscutiblemente que van a generar algunas inundaciones así que a cuidarse estas lluvias siguen y nosotros le vamos a mantener informado de todo quiero finalmente mostrarle a ustedes que la zona de baja presión cuando pase a la parte del atlántico pudiese desarrollarse como una baja como que el centro nacional de huracanes le ponga alguna x ese disturbio pero potencial para desarrollarse como un gran ciclón tropical no se ve por el momento si hay algún desarrollo ya subtropical muy alejado pero sin condiciones de que aquí en la república dominicana puerto rico haití pueda dejar algunas lluvias los modelos como les decía han disminuido esa cantidad de lluvias que nos indicaban hasta el día de ayer pero repito hay zonas del país que van a seguir con fuertes precipitaciones hasta final de este mes mañana temprano contenido similar a este nos saldrá en cámara pero si en la tarde ya cuando regrese a santo domingo usted tendrá el contenido el mejor contenido que siempre nosotros le damos a ustedes por aquí por este canal espero que pueda descansar que estas lluvias les reflejen el ambiente que pueda dormir y nos vemos mañana dios mediante en una hora de la tarde pero recuerde repito contenido de la mañana saldrá voz en voz como está saliendo este bendiciones y buenas noches